Soy fanática de Tengo Talento, Mucho Talento desde que tenía 11 años. Ahora tengo 14 años y les pedí a mis papás que me trajeran a mi show favorito. La primera vez en el escenario, estaba tan contenta que quise mostrarle alguno de mis talentos a los jueces. Les enseñé que sé dibujar y les hice un retrato. Don Cheto, tiene que agradecerme porque le hice una lipoe. Baile punta con Don Cheto. Y por supuesto, canté. Para cuartos de final, estaba bien emocionada porque conocí a una de las artistas que admiro mucho. Ella es Carolina Ross, pero en los resultados no me fue tan bien. Quiero que festejes, Enrique. Y antes había visto que había salvado a Personas y dije, ay, ojalá que sea lo que esté pensando. Luis, Luis, Luis. Mándeme. Perdón. Me encantaría usar mi pase para salvar a Nina. Guau, entonces Nina también avanza a semifinal. Y sí fue lo que estaba pensando. Para esta semifinal, me he preparado mucho, 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 mucho. Estoy lista y daré lo mejor de mí para obtener ese pase que me lleve a la gran final. ¡Ay, mi nena! ¡Qué chula vienes! ¡Qué elegante! ¿La viste? ¿Quién te eligió el vestido? Mi mamá. Ella es la que siempre me ayuda con todo. ¿Por qué te diseñaron algo así? ¿Te sientes una princesa o algo así? Es una princesa, señor. ¿Ah, sí? ¿Siempre has soñado ser una princesa? A mí me gustaría como ser una princesa mexicana, porque nunca he visto una princesa mexicana en inglés. Claro, no eres una princesa mexicana. En exclusiva, Disney, lo escuchaste primero aquí antes que nadie. Es de edad de Nina. Voy a estar esperando la película de una princesa mexicana. Eso. Que tú hagas la voz en español. Oye, hija, ¿y el dibujo aquel que te hicisteis que te lo regresamos? Ya lo vas a ver tirada, a ver agarrada así para hacer la basura allí, yo creo, ¿verdad? No, ese es como uno de los tesoros más bonitos que tengo en mi cuarto, lo tengo arriba colgado en mi cabecera. Qué bueno. Oye, mami, ¿qué canción te pusiste a practicar y qué tan difícil ha sido tu preparación? Eres de las pocas a tu edad que veo muy tranquila y relajada. Me preparé la del Crucifijo de Piedra. Con esos falsetones. Me gusta mucho cómo la cantas, Ana Bárbara, entonces la preparé, ya escogí. Mi amor, esa canción ha sido de las más difíciles en mi vida y creo que te va a salir muy bonita. Déjate el alma, mi princesa mexicana. Muchas gracias. Venga. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira. Porque ya su alma no era de mí. Y ya está en la frente a la iglesia y llorando ante el Cristo. Fui a implorar y al contemplar mi tristeza, el Crucifijo de Piedra. También se puso a llorar. Y ya está en la frente a la iglesia y llorando ante el Cristo. Y ya está en la frente a la Iglesia y en elグáfico. Y ya está en la frente a la doctrina de don Sombra. te diría que te salió perfecta, porque no se notó, le pegaste a todas las notas, según mi experto oído de Dios, así que, mucho por ti, empezamos la noche muy... Muchísimas gracias, les quería agradecer a todos por los bonitos comentarios, Pepe, te quería decir que te admiro mucho, yo te admiro mucho, y uno de mis sueños sería poder algún día cantar una de sus composiciones. Oye, me ha venido también, me encantaría, eres muy arriesgada, te gustan los retos, y claro, sería un honor para mí, te tengo que ser honesto, Nina, uno de los falsetes no fue precisamente Pepe, y agarraste palmonte, es real, pero claro, es una canción, ya para que Ana Bárbara, que es experta en las canciones... No dije nada. Eh, Bernáculas, diga que es una canción muy difícil, es porque realmente es un reto, o sea, no cualquiera se la avienta, pero también hay que aceptar que no te salió perfecta. Está bien. Pero tiene 14 años, compa, Pepe. Hay que anotarlo, que el público sepa. No, muy arriesgada, muy arriesgada, y yo eso es lo que voy a calificar esta noche de ti, y aplaudirte lo arriesgado que fue. Qué bueno que te pusiste la vara alta, hija, porque es lo que estaba yo criticando en las semifinales anteriores, que algunos no se retaron ellos mismos, tú sí lo hiciste con la canción, más que difícil, y te felicito. Muchísimas gracias. Oye, me quedé sorprendido por tanto falsete que lleva la canción. Ya quisiera que me saliera uno, a mí ahí medio arrastrado, pero no me sale. Y te tienes al piso, tú lo haces bien. La verdad que el último falsete es el que dijo Pepe que agarraste para el monte. Yo creo que no agarraste para ningún monte. Te arriesgaste, te ves hermosa esta noche, y yo creo que todo te salió muy, muy bien. Muchísimas gracias. Otras declaraciones. Ay, no. Nina, tengo un reto para ti. ¿Podrías hacerle un dibujo al escorpión dorado y a Edwin y se los regalamos el lunes, el día de los resultados? Sí. ¿Se puede? Sí. Qué bueno, va a estar muy bueno. Sí, pues además un mono con una máscara. Y yo con mucho peluche en el estuche, por favor. Así, frondoso. Ok. En casa, si usted quiere que Nina llegue a la gran final, marque o textea los números que aparecen en pantalla o métanse en EstrellaTV.com. Gracias, Nina. Hiciste un trabajo increíble, ¿eh? Te felicito. Muchas gracias. Felicidades. Adiós, princesa de Disney.